Con la plataforma, con la carrera de sociología, con los estudiantes, habíamos querido centrarnos en las actitudes sociales. Actitudes sociales sobre el racismo, la cultura, la violencia sociopolítica, pero también sobre aspectos positivos como la interculturalidad, como la cultura de paz. Además, lo que nos interesaba es un poco confirmar o rechazar aquellos prejuicios o hipótesis sobre las conductas sociales existentes aquí en Santa Cruz. Optamos por utilizar una técnica, que es la encuesta. La encuesta con algunos peros y con las limitaciones mismas que puede tener la técnica. Sin embargo, los datos que vamos a presentarles son una provocación, una provocación para continuar investigando sobre esto. Las líneas fundamentales de la plataforma es justamente la interculturalidad. Si la definimos operativamente, la interculturalidad entendida como la relación entre culturas. Por lo tanto, nos interesaba conocer en qué grado se relacionaban las distintas culturas. Sería una pregunta que hicimos. ¿Usted se relaciona con algún indígena? ¿De qué forma? Y bueno, estos son los datos que ustedes pueden ver. Un 37% nos dijeron que nunca se relacionaban con un indígena. Un 22% muy frecuentemente. Bueno, 17% muy rara vez. Entonces, podemos ver entonces que los niveles de relación con las culturas indígenas son muy bajos. Un 9% muy frecuentemente. Sin embargo, el concepto indígena es un concepto que no está muy claro todavía en nuestra sociedad. Y puede ser que yo me relacione con mi empleada doméstica, pero no puede ser guaray o puede ser chiquitana, pero no estoy viendo su identidad étnica, sino otro aspecto. Pero bueno, esos son algunos datos. El tema de la relación entre culturas es importante porque cómo veo al otro, cómo conozco la cultura del otro, nos va a ayudar también a generar lazos y puentes interculturales. Otra de las preguntas que hicimos fue tratar de hacer una caracterización de estos pueblos, de estas culturas. Una caracterización, por ejemplo, de los indígenas del altiplano. Se hicieron algunas preguntas en relación a algunos aspectos positivos o negativos de esta cultura. Y esta es como una fotografía de cómo percibimos a esta cultura, la cultura del altiplano. Generalmente, esta es una telaraña. La parte de afuera nos va a mostrar los aspectos positivos y hacia el centro vamos a ver los aspectos negativos. En realidad está un poco cerrada, como pueden ver, porque el aspecto como el trabajo, los consideran trabajadores en un 75%, una cultura fuerte en un 65%, pero también existen niveles como la confianza en un 19%, por lo tanto tenemos cerca a un 81% que los considera desconfiados, algunas características de la cultura del altiplano, en distinción o en diferencia a la cultura del oriente. Como podemos ver, la telaraña está mucho más abierta, orientada más a aspectos positivos, los consideran trabajadores, más solidarios, más democráticos, una telaraña mucho más abierta, una visión del otro diferente. En el caso de los mestizos podrán ver que es una telaraña mucho más abierta, donde los valores como solidaridad llegan casi a un 70%, fuertes, un 59% democráticos, un 58% los consideran sociables, etc. Y bueno, tiene relación con que cerca del 82% de los encuestados se autodefinen mestizos. También existen fragmentos de la sociedad abiertos a construir lazos de interculturalidad. O sea, hay fragmentos grandes en la sociedad cruceña que buscan construir interculturalidad. Por ejemplo, un 67% de los encuestados no tendría ningún problema de tener una amistad con un indígena. Y de esto hay muchos casos a lo largo de los datos que hemos ido trabajando. Entonces, es un fragmento importante que podría lograr construir puentes entre las distintas culturas. Tenemos espacios fundamentales como el espacio escolar, inicial, primario, que podría ser un terreno fértil para trabajar la interculturalidad, la cultura de la paz, como que ya se lo está haciendo además. Se está trabajando a ese nivel. Ahora, en el imaginario de muchas personas se manifiesta todavía un concepto de ciudadanía restringida. Cerca del 54% de los encuestados pues dijeron que no aceptarían que un indígena que no sepa leer y escribir acceda a un cargo público o forme parte de la Asamblea Provinacional. Esto nos hace recuerdo al siglo XIX, donde la ciudadanía era restringida y solamente podían ser ciudadanos aquellos que sabían leer y escribir, por ejemplo, obviamente no entraban indígenas, mujeres, etc. Entonces, todavía tenemos en el imaginario de muchas personas este tipo de ciudadanía restringida. Entonces, donde los letrados, en nuestro caso, los no letrados, mayormente indígenas, no deberían ejercer ciudadanía y se va engendrando una actitud un tanto racista y discriminatoria. Respecto a la caracterización de la sociedad cruceña, hay valores positivos que han salido y resaltan en la encuesta como la hospitalidad, un 62%, la participación, la democracia, pero también hay rasgos negativos, con porcentajes altos, como el 66% que reconoce vivir en una sociedad machista, etc. O un 57% que considera regionalista, o un 40% que considera vivir en una sociedad bastante violenta. Por otra parte, existe un sentimiento de avasallamiento, de avasallamiento de los collas en Santa Cruz. Tanto los procedentes de tierras altas como los de tierras bajas, los de los valles, en un 46% consideran que la población de Santa Cruz es 60% mayoritariamente colla. Entonces, a diferencia de los datos oficiales, que en proyección llegarían a un 45%. Bueno, finalmente, la sociedad cruceña es una de las sociedades más interculturalidad, de mayor interculturalidad, y si bien todavía refleja manifestaciones de racismo y de discriminación, que se agudizan en momentos de conflictividad sociopolítica, al mismo tiempo exportadora de valores culturales muy arraigados, incluso asimilados también por los migrantes de esta ciudad, que aportan lo suyo a esta cultura, y que la convierten en un potencial de construcción de interculturalidad, una sociedad donde podemos trabajar de interculturalidad y cultura de paz. Estos son los datos, pero la plataforma no quería quedarse con datos y diagnósticos, y Juan Carlos va a plantear algunas propuestas.